¡Hola, Lucy! ¡Hola a todos! Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos al brunch del día de hoy. Pues hoy tenemos una invitada muy, muy especial y que me da muchísimo gusto tenerte por aquí, Lucy. Agradecerles nuevamente a todos por su participación, por estar aquí durante ya un año acompañándonos en estos brunch online. Y bueno, el día de hoy, Lucy Lara, me gustaría presentarla, posee una reconocida trayectoria internacional dentro de la industria editorial. Ha sido su distintivo por más de 25 años. Su desempeño profesional la ha situado como editora de moda y belleza en revistas como Vogue, veintitantos people en español, selecciones, siempre mujer. Y bueno, ha fungido como directora editorial también en títulos como Elle, In Fashion, In Fashion Novias, Marie Claire, Vanidades, Novias, L'Amour, México, Latinoamérica y Harper's Bazaar en español. En 2011 publicó su primer libro junto con Antonio González de Cosía. Ahorita vamos a platicar más al respecto y posteriormente publica tres libros más de su propia autoría. Y actualmente, pues, es escritora, es conferencista de temas que tienen que ver con moda, lujo, belleza, poder femenino, e imparte también cursos sobre la industria de la moda y el periodismo. Bueno, Lucy, tienes un currículum súper amplio. Tuvimos que hacer un resumen. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Gracias a ti, querida Lara. Pues son los años, cariño, son los años. Lucy, pues, cuéntame tres cosas que no sepamos acerca de ti. A ver, probablemente no sepan que yo quise ser actriz y ese fue, según yo, mi llamado, ¿no? Cuando empecé a pensar en qué quería ser, dije que iba a ser actriz y estuve preparándome para un examen que hacían en la UNAM para entrar a la escuela de teatro en la UNAM. Y, ¿qué crees? Que entré a la entrevista con la persona que daba el sí o el no para hacer el propedéutico. Y poquito después de 10, 15 minutos me dijo, bueno, ok, desvístete. Como no me quise desvestir, me reprobó y ya no pude entrar. Pero de todos modos seguí, insistí, fíjate. Insistí y me di el lujo de tomar un par de años clases de actuación en la Escuela Silvia Derbez. Y al final hoy pienso que algo me debe haber servido, espero. Pero definitivamente pienso que no tenía la madera de actriz y que qué bueno que algo me llamó a otro camino. Ok. Mira, eso sí no me lo esperaba. ¿Verdad? La otra es que mi sueño ha sido siempre ser escritora, pero de no ficción. Más bien, de ficción. Ser escritora de ficción. Quiero decir, tengo unos cuentos y me encantaría escribir este tipo de cosas. Fíjate, me especialicé en mi carrera de comunicóloga como guionista. Y me llama muchísimo la atención hacer ese tipo de cosas, como escribir o novelas o cuentos o guiones, más en un estilo, más que series, como un estilo cinematográfico. Me llama mucho la atención. Y como tengo muchos años por delante, seguramente verán que algo haré, implementaré por ahí, querida Laura. ¿Qué otra cosa no saben de mí? Pues probablemente que no soy nada buena en las cuestiones de casa. O sea, fíjate que soy terriblemente, soy muy hogareña y me gusta comer bien. Me gusta tener una casa linda, pero no me gusta nada. Cero, cero las cuestiones de casa. Cero. O sea, ni lavar, ni planchar, ni coser, ni cocinar, ni nada. Nada, cero, cero. Y ahorita es cuando te das de cuenta, te das cuenta, ¿no? De que hay que estar más tiempo en casa de lo normal. Y bueno, pues como tú dices, hay años por delante igual. En una de estas le agarramos gusto poco a poco. A ver si algún día no, creo que sea lo mío. Pero me gusta la jardinería. Fíjate, ahora en esta pandemia me puse a hacer cosas con jardinería. Me relaja mucho. Y de verdad que me hace muy feliz. ¡Qué padre! Pues Lucy, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu vida laboral? O sea, de tu trabajo, de ser escritora, conferencista, directora, editorial, editora. O sea, tienes mucho, has vivido varios perfiles. ¿Qué es lo que más disfrutas? Pues fíjate que yo siempre te hubiera dicho que lo que más disfruto es escribir. Porque es verdaderamente, creo que tiene varios elementos que me gustan. La primera es que es mi soft spot. Soy de alguna manera de esas personas que siempre han escrito, que me gusta, que tengo pues algo de talento en el tema. Pero también tengo que decirte que me ha ido muy bien en eso. Entonces, ha sido como la conjunción de que tengo de alguna manera ahí un punto importante a desarrollar en el futuro, por supuesto, pero que he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Y la otra cosa que tiene para mí bueno, Lau, es que yo soy una persona introvertida de naturaleza. Claro, me he ejercitado para poder parecer una extrovertida o para desenvolverme correctamente en público. Pero en el fondo, estar escribiendo es un oficio muy solitario. Y a mí me viene bien, ¿sabes? Claro. Y también en este camino has vivido o has pasado algunos retos. ¿Qué nos quisieras contar? Pues mira, ha habido muchos retos en la carrera. Creo que se han agilizado las etapas de retos en este momento donde las revistas, donde yo básicamente hice 28 años de carrera, se han venido a menos, ¿no? Pero muchos retos, Lau. Desde tuve un problema de acoso sexual en un momento dado en mi carrera, hasta tener que irme, por ejemplo, fui la directora de la revista El en México. Y en ese momento estaba yo iniciando una relación. Y cuando decidimos casarnos y formalizar, el hombre con el que yo pensaba pasar el resto de mi vida, pues había dicho que él estaba tramitando su green card y que después volveríamos a México. Entonces yo me fui a vivir unos años a Estados Unidos y terminaron siendo 8 años. Y la green card llegó, pero nunca regresamos, ¿sabes? Entonces mi trabajo de haber hecho ya lo suficiente para tener una oportunidad como llegar a ser la directora de la revista El, pues en un momento dado tuvo un paso para atrás, ¿no? Y tuve que contratarme como editora de moda y belleza en People en Español, que es muy digno, que fue maravilloso. Y fue de verdad para mi carrera esencial haber trabajado en People en Español, que en ese momento era Time Inc., la gran empresa de periodismo estadounidense que tiene Time, tiene Live, tiene InStyle y tiene, por supuesto, People Weekly y People en Español. Bueno, entonces, por supuesto que fue un gran paso para mi carrera, pero yo no sabía, yo lo veía como un paso para atrás. Y eso no fue fácil, ¿eh? No fue fácil regresar a México después de haberme divorciado de ese matrimonio que les cuento y volver a empezar de cero y volverme a ubicar y tener que entrevistarme una y otra vez, ¿sabes? Como si yo no tuviera carrera. Entonces he tenido de alguna manera un ir y venir, que no ha sido fácil. Pero creo yo que todo ha sido en beneficio de no solamente construir una carrera muy sólida y reinventarme cada vez, porque ha sido para mí un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Qué lindo. Y también, o sea, haciendo el recuento, ¿cuál fue ese momento que a ti te catapulta como un líder de opinión en el sector de moda? O sea, ¿cuál sientes que sí fue como el paso que diste en firme, que de ahí se detona o se ve hacia atrás y entonces todo vuelve a hacer sentido? Fíjate que yo no sé si yo tendría un momento, pero si tuviera que escoger seguramente un momento en la carrera que hizo una diferencia fue cuando yo regresé de Estados Unidos y me convertí en la directora editorial de esta revista que se llamaba In Fashion. In Fashion fue para mí y para la industria creo que una revista que fue importante y te voy a contar por qué, porque probablemente ni te acuerdas de In Fashion, pero In Fashion, cuando yo llegué de Estados Unidos, de ese viaje matrimonio que te conté, que duró ocho años, regresé básicamente a Televisa, que fue muy generosa en recibirme de regreso, porque ahí mismo había trabajado siendo la directora de Harper's, digo de él y después de Harper's Bazaar unos años después. Bueno, el punto es que yo regreso en 2006 y ellos tenían un proyecto de sacar la revista de In Fashion que originalmente se había lanzado en Colombia y yo había, curiosamente me había entrevistado y me habían contratado para hacer In Fashion de México a larga distancia desde Nueva York. Y todo sonaba bien, pero yo estaba en medio de un divorcio bastante complicado y ellos de alguna manera en un momento dado decidieron vender la empresa a Televisa. Entonces Televisa de alguna manera ya tenía el objetivo de lanzar esa revista y yo les llamé y les dije que yo estaba interesada, que yo quería regresar a México y estaba interesada en dirigirla, puesto que yo ya había hecho incluso un número, el número cero. Bueno, el punto es que sí y esta fue una gran oportunidad en mi vida porque por primera vez, y supongo que la última, alguien me dijo, esta revista, a ver, tú organizarla, ya prácticamente planteanos cuál es el proyecto. Entonces de cero se creó ese proyecto. Tuve un equipo maravilloso, muy talentoso y salió una revista con un corazón mexicano y con un aire internacional. Quiere decir que realmente estábamos con la consigna de apoyar al mercado y a la industria nacional. Y hablábamos desde cuáles eran las tintorerías más efectivas para lavar tu ropa de buena calidad hasta quiénes eran los piers de moda o quiénes eran básicamente los influencers de esa época que no existían tal como ahora, pero quiénes eran las personas que representaban la moda y tal. Y yo creo que ahí, yo traía dos cosas importantes. Una, que traía de verdad mucha seguridad de haber vivido ocho años en Nueva York y trabajado ahí donde verdaderamente quien resiste, persiste, ¿verdad? y la otra era crear un producto que tenía un impacto muy importante en la moda mexicana, que lo necesitaba y que además el apoyo de Televisa fue espectacular porque fue una revista de gran papel con tres portadas, con un buen presupuesto. Hicimos cuatro años y medio esa revista y la verdad creo yo que fue un parteaguas. Hay gente que todavía la colecciona y no lo digo porque yo ya he sido la directora de esa revista, sino porque de verdad fue una revista de culto que todavía la gente pues recuerda porque inspiró y apoyó mucho a las personas que la vivieron en esa época. Y además es interesante que lo menciones porque realmente no hay mucho contenido respecto al sistema moda como tal, ¿no? Creo que ahora que lo mencionas, RP, Tintorería, o sea, todo lo que conforma al final toda una cadena que es un engranaje, ¿no? Y realmente el resultado final puede ser lo que nosotros hoy vestimos, portamos, pero al final detrás yo le llamo como hay cinco esferas de este sistema moda y bueno, qué importante también el rescatar a todos los que conforman. Sin duda. Fue muy importante, creo que para todos, muy gratificante ver que un producto nacional estaba haciéndole la competencia a los internacionales en cuestión de pues tú estabas compitiendo por las historias y por la audiencia y por los anunciantes y creo que hicimos una buena lucha y mucha gente te digo todavía me habla, me dice que tiene toda la colección o que está comprando los que le faltaban, ¿no? y hay gente que me recuerda por ello, por supuesto, después estuve a cargo de otras revistas pero para mí fue esta muy, muy importante y creo yo que ahí es que de verdad adquirí un peso diferente en cuestión de moda y moda nacional y ahí creo yo que tomé este compromiso por apoyarla, ¿sabes? ¿no? Porque para mí sí que es un compromiso que he cumplido cabalmente el apoyar a la industria nacional a los pequeños diseñadores y en mi trinchera, ¿no? A veces lo hice como directora editorial a veces lo hice como conferencista a veces como escritora y tú más que nadie sabe que lo he hecho como maestra como mentora en fin yo no tengo realmente pues no escatimo nada, ¿no? cuando se trata de apoyar a mi país porque siento que no hemos crecido como deberíamos y que si yo puedo dar un granito de arena pues está totalmente para ser usado por todos ustedes, ¿no? ¿Dónde sientes tú que está ese gap entre las marcas de moda nacionales o la industria de la moda nacional y la industria de la moda internacional? O sea, ¿tú qué tienes como esta perspectiva global? ¿Hay algo que podrías decir? Bueno, si nosotros detonáramos o esto pudiéramos como ir puliendo o sumando estos esfuerzos hemos visto algún cambio ¿qué sientes tú que sea esa brecha? Mira, yo he hablado años de esto y te voy a decir para mí la conclusión sigue siendo la misma, ¿no? 28 años después sigo diciendo nos afecta mucho estar debajo de Estados Unidos y quiero decir geográficamente pero también en una cuestión de a ver, nos llega toda la ropa norteamericana nos llegan las marcas norteamericanas y se le ha dado tal énfasis, ¿no? Cuando comparo porque no puedo evitar comparar lo que ha sucedido con nuestra industria nacional y la de Colombia que admiro y que aplaudo siempre pienso bueno, Colombia estaba suficientemente alejado y cuando se cerraron las fronteras que ha pasado en México alguna vez se cerraron de una manera que de verdad los aislaron y ellos se tuvieron que rascar con sus propias uñas y entonces empezaron a producir pues insumos, ¿no? desde los botones los zippers las telas hasta generar escuelas y hacer sus diseñadores ¿no? y nosotros nos hemos tardado en todo esto porque te queda tan fácil irte a Estados Unidos yo misma me fui a estudiar diseño de moda a Estados Unidos y les estoy hablando que cuando yo quise estudiar diseño de moda no había una sola escuela para estudiar yo me tuve que ir a Estados Unidos porque no la había hoy hay escuelas de moda por todos lados hoy hay una industria hay nombres conocidos hay gente que produce cosas deseables pero hay poca promoción y tengo que reconocer que todavía hoy contamos con una sospecha de poca calidad de poca variedad de poca distribución ¿no? cuando tú dices quiero comprar algo de moda femenina de carácter nacional ¿a dónde irías? ¿tendrás claro a dónde ir si no vives en la condesa? ¿sabrás dónde ir si no pasas por Polanco? o sea y mencióname un par de buenos diseñadores que trabajan en yo que sé en Azaplan es difícil ¿no? si yo te digo por ejemplo que yo estoy muy familiarizada con Yucatán ¿cuáles son tus diseñadores favoritos en Yucatán? quizá tú no conozcas a nadie y yo conozco algunos pero qué raro que no los hagamos ¿no? no los hagamos más famosos y tal y lo cierto es que Colombia ha tenido un gran apoyo gubernamental ha habido una inversión del gobierno pero también se ha generado una demanda y una oferta y nosotros siempre tenemos oferta sin demanda y la demanda no se puede lograr hasta que nosotros realmente tengamos un círculo virtuoso donde haya las revistas o los influencers o lo que tú quieras ahora creer que realmente lleven la bandera de lo nacional y nosotros como consumidores le demos una oportunidad a lo nacional claro muy interesante tu reflexión y también ¿cómo fue para ti trabajar con estas grandes editoriales? o sea nos platicas que este gran paso que diste fue pues un proyecto de le llamamos intraemprendimiento o sea tú agarraste el proyecto de In Fashion y lo desarrollaste desde cero pero también tu experiencia fue trabajando para editoriales que de las editoriales más prestigiosas del país ¿cuál fue esa experiencia para Lucy? mira para mí fue súper enriquecedor yo tengo que decir que soy una apasionada de mi carrera y así como te digo que no tenía idea de que esa era la carrera que yo hubiera deseado si tú me has preguntado ¿tú imaginaste ser la directora editorial de estas revistas? sin duda no o sea no nunca no lo imaginé y siempre leí revistas mi mamá era una gran lectora de revistas pero nunca me pasó por acá me hice diseñadora de moda trabajé como diseñadora de moda y jamás imaginé dar un gringo a la editorial ¿por qué? no lo sé no lo sé pero una vez que pisé el ámbito editorial yo sabía que ese era mi ámbito y dejé de diseñar y dejé el sueño de ser guionista y todo lo dejé atrás para hacer lo que realmente estaba yo llamada para hacer ahora trabajé si hablamos de México en la industria trabajé en editora Normusa trabajé en Televisa y trabajé en Condé Nast pero internacionalmente trabajé para Hairst para Condé Nast y para Time Inc entonces ¿qué puedo decir? muchísimos aprendizajes de todo tipo buenos regulares no tan buenos pero lo que te puedo decir es que todas trajeron para mí una experiencia increíble todos me dieron una oportunidad por lo cual agradezco y en todos hubo en un momento dado retos importantes para mí ¿no? desde por ejemplo ser una mexicana en Estados Unidos que le costaba trabajo verse como la latina en Estados Unidos ¿no? porque yo me sentía mexicana pero yo este paraguas de latino era tan extenso tan particular y habiendo crecido en México no compartía ni la estética ni el idioma a veces de estas latinas en Estados Unidos hasta trabajar con cero pesos y cero centavos en una revista de moda que se supone que hablaba de lujo ¿no? es muy complejo y así como te digo todos han sido retos y todos han sido aprendizajes y creo que los mexicanos sabemos hacer de muy poco mucho y eso me hace sentir siempre muy orgulloso sí, exacto yo digo es que no sé cómo pero sabemos que vamos a hacer magia ¿no? y a veces de verdad salen proyectos muy lindos cuando le pones corazón yo digo que ahí crecen grandes cosas ¿y por qué es que tú consideras Lucy que eligen a Lucy ¿no? como alguien que por ejemplo quiere llevar este camino me he topado con muchos estudiantes gente que está empezando su camino profesional y dices que yo quiero ser editora quiero trabajar para alguna revista ¿por qué es que en ese momento tú sientes que te te eligen a ti? como los los que me eligieron dirías tú para el puesto ¿sí? sí o sea ¿qué recomendaciones pudieras hacer para una persona que quiere seguir este camino ¿qué sientes tú que porque tú dices es que yo no lo esperaba no era algo como que yo hubiera planeado pero así de forma no sé con tu aprendizaje ¿no? en esas entrevistas ¿qué es lo que buscaban y tú realmente traías ¿no? de experiencia de estilo de redacción o simplemente personalidad ¿qué es lo que tú consideras que es importante tener ¿no? en tu en tu mochila para tener ese puesto ok en un principio creo que lo más importante Lau es tener la la idea la decisión ¿no? y de alguna manera ir con la pasión por delante pero esta pasión significa que vas a tener que competir con un montón de personas que quieren el mismo puesto ¿y cómo es que tú lo vas a obtener y los demás no? sin duda preparándote yo creo muchísimo en la preparación y creo que por ejemplo me llegaban muchas personas en el equipo ¿no? para una revista como Heart Press Bazar o como él o como Glamour y llegan con mucho mucho convencimiento de que eso quieren y les encanta la moda pero no están dispuestos a estudiar más o sea ellos ya terminaron su carrera o estudiaron comunicación o estudiaron diseño en moda generalmente no estudiaron las dos yo tuve la suerte de haber estudiado las dos y cuando alguien quiera oír este consejo les digo si estudiaste comunicación hazte un diplomado en moda o si estudiaste moda hazte un diplomado en comunicación porque de nada sirve amar la moda y no saber escribir sobre ella o amar la moda y saber escribir sobre ella pero no saber hacer un styling no saber nada de la cuestión de vocabulario de la moda la moda es un idioma completamente particular y tan especializado como hablar de economía o de política te tienes que preparar y es que hay que prepararse en los dos ámbitos en escribir y en saber hacer moda saber hacer ese sueño al momento de hacer el styling o de describir una pieza o de poder hablar con un diseñador de tú a tú ¿no? entonces es muy importante pero después la O pasaron los años yo diría que lo que vale más es tu prestigio y siempre se los digo a mis alumnos tu prestigio te precede y de alguna manera la gente te contrata por tu prestigio y ese prestigio tiene que ver con tu ética con tu entrega con tu pasión y también con tu posibilidad de negociación yo la gente que le puedas preguntar por mí hay gente que me quiere y hay gente que no me quiere pero a mí me respeta y eso es muy importante y algo en lo que has trabajado también y habla bueno hilándolo completamente lo que dices ese era el tema de marca personal o sea porque creo que esta parte del prestigio también tiene mucho que ver con con la imagen ¿no? personal ¿cómo es que tú consideras que que encontrar un estilo te ha ayudado también a proyectar a posicionarte ¿no? en donde estás ¿qué consejos pudieras dar? sé que es un tema súper amplio que para eso tienes tus cuatro libros pero cuéntanos un poco un par de tips por supuesto que sí mira yo como sabes estoy muy interesada en la parte de la imagen y empecé a estar interesada en la imagen porque me parecía a mí muy obvio que la imagen te ayuda ¿no? yo fui contratada alguna vez por la bolsa que llevaba a un buen puesto por una bolsa y de verdad es que cuando pienso ¿qué bolsa era? ni me acuerdo ¿qué bolsa era? ahí te va el asunto yo creo que todos tenemos un closet lleno de herramientas y no las usamos necesariamente a nuestro favor pero están ahí disponibles las tienes ¿por qué no las usas a tu favor? entonces empezar por la parte de imagen es realmente lo más viable porque está a tu disposición no tienes que hacer gran cosa más que concentrarte en lo que quieres comunicar y cómo comunicarlo a través de la ropa y tu arreglo personal pero yo no creo nada más que eso se sostiene ¿sabes? hay gente muy bien vestida que tiene un look increíble pero si no tiene nada más pues en eso se queda ¿no? y para cuestión laboral necesitas más que eso entonces yo lo que propongo es que la imagen la pulas por supuesto y la uses como una herramienta pero también tu actitud tiene que pulirse y la actitud es importantísima cuando se trata de una cuestión laboral primero es una actitud hacia afuera sí por supuesto que te va a ayudar tratando bien a la gente respetando a tus colegas siendo cooperativa siendo apasionada entregada pero hay una parte importantísima que viene de adentro hacia afuera como la belleza y es tu seguridad es que tú sepas que eres realmente relevante que tú tienes algo que aportar pero también tienes algo que aprender todo el tiempo y que estés entusiasmado para hacerlo es como que como tallar un diamante ¿no? no nada más tallas una faceta hay que tallarlas todas para que brilles y esto todo te lleva a la adquisición de tu propio poder y el poder viene de verdad no con el dinero no con las responsabilidades ni con el cheque ni con la oficina el poder viene con lo que tú sientes que realmente vales cuando tú sientes que tú tienes ese diamante y ese diamante brilla para todos ahí estás hecho eso es todo realmente pero viene de atrás ¿no? tienes que trabajar en él ok y si tú pudieras resumir como en cinco hitos o sea las recomendaciones así los pasos para manejar o diseñar una adecuada marca personal ¿cuáles serían? primero tienes que creer lo que tú eres ¿no? entonces la seguridad y la certeza de que tú tienes una relevancia es muy importante porque si tú no te sientes relevante para ti ¿cómo vamos a nosotros creer que tú eres relevante? ¿sabes? hay que tener un trabajo ahí interno en donde tú te lo digas y te lo afirmes pero también te lo construyas ¿sale? después evidentemente vas a tener que hacia afuera proyectar y todo eso es curioso pero como ves yo pienso que lo más fácil es la parte afuera pero hay una parte también que hay que trabajar de comunicación no verbal importantísima la comunicación no verbal porque tú estás diciendo un montón de cosas al momento de no decir nada ¿sabes? de moverte de ver a los ojos de sonreír de estrechar una mano de hacerte un lado para que alguien pase todas estas cosas que parece que nadie conoce todo mundo las está leyendo es muy importante la otra parte es verdaderamente ser coherente ¿qué quieres tú decir de ti o qué quieres tú hacer de ti y ser coherente? y cuando digo pues en una marca personal como la que tú estás mencionando en redes sociales ya todos estamos siendo coherentes ¿no? si tú vas por por decirte algo vas por el apoyo a la moda nacional bueno entonces me lo tienes que decir con todo con lo que traes puesto con lo que haces sobre el tema con tu mensaje uno a uno con los diseñadores en fin tienes que ser una persona coherente y esto se convierte en una coherencia desde como te vistes hasta como actúas hasta como escribes en fin y qué tienes tú en tus redes o qué tienes tú en tu marca o como escritora o como maestra ¿cierto? después básicamente vas a tener también que pulir la parte de tu comunicación escrita y oral muy importante porque no nos enseñan en la escuela a tener de alguna manera un desarrollo público nos enseñan a escribir y medianamente ¿cierto? pero esto de poder hablar articuladamente de expresar una idea de luchar por ella de defenderla de a lo mejor negociar es algo que debería de estar en todas las escuelas y yo no lo veo en las escuelas mexicanas todavía las norteamericanas tienen estos cursos o diplomados de debates ¿no? aquí no tienes eso muy importante y por último y no menos importante es tener una proyección hacia donde tú realmente puedes ayudar yo sí creo en el poder de ayudar pero todas las las circunstancias donde tú llegas a tener cierta injerencia liderazgo y tal vienen aquí con un montón de responsabilidades y una de ellas es que tú puedas enseñar a otras personas guiar a otras personas ayudar a otras personas y en esto tengo una de alguna manera un marcaje muy personal con las mujeres porque creo yo que las mujeres nos obstaculizamos más de lo que nos ayudamos y pienso que hemos perdido grandes cosas si nos ayudáramos tú conoces perfectamente quién soy Lau y yo conozco quién eres tú y tú y yo en esto estamos de acuerdo nosotras las mujeres si hiciéramos más alianzas podríamos llegar muy alto porque este mundo sería mucho mejor y este México sería mucho mejor si tuviéramos mujeres al mando de la salud de la educación del sistema económico ¿no? si tuviéramos más gente realmente implementando ayuda para otras mujeres porque cuando ayudas una mujer ayudas a la familia de la mujer y ayudas totalmente la ecología en esa familia ¿sabes? entonces creo yo en esto y me parece muy importante que empecemos a confiar y ayudar a las mujeres y que disfrutemos el brillo de otras mujeres porque nos ilumina yo creo que ahí en esa frase final podrías resumir yo ahorita te cuento Lucy que estoy en un reto de las 5.45 en la mañana retomando buenos hábitos porque tú sabes que incluso para hacer muchas cosas y tareas creativas necesitas tener como tu mente un poco clara ¿no? y para eso pues también quitando o evitando celular llamadas etcétera ¿no? y justo esa era mi reflexión el otro día ¿no? o sea hay veces que te cuesta mucho trabajo ver el éxito de otra gente cuando no estás listo Luis no estás lista para brillar tú para reconocer tu propio brillo ¿no? y entonces tú consideras que el otro te opaca y no al contrario ¿no? o sea que increíble que cada quien fuéramos un rayito de sol y que que padre ¿no? esto lleno de oportunidades entonces se me hace una reflexión muy bonita la que la que haces y eliges tú para tu primer libro a un a un coautor ¿cómo te fue trabajando con un coautor? a ver yo creo que nosotros teníamos naturalmente que iniciar este proyecto porque Antonio y yo hicimos In Fashion juntos ¿sabes? y y lo hicimos con otro con otra persona con otro profesional que fue clave en el éxito de In Fashion en el la 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 parte de ambiente ¿no? la iconografía de In Fashion estuvo basada mucho en el gran talento que tiene un diseñador gráfico que se llama Bogart Tirad y entonces los tres nos unimos en este reto claro Bogart lo invitamos posteriormente pero pero no hubiéramos podido creo yo tener este este gran libro que que nació con estrella que que está realmente catalogado como un bestseller sin la ayuda de de estos ¿no? de ellos dos como grandes talentos Antonio y yo sufrimos la muerte de In Fashion como si se nos hubiera muerto nuestro marido los dos estábamos realmente en un duelo importante y yo tomé la decisión de irme una semana pasarme con él a Barcelona donde él ya estaba viviendo porque sentía que que nos necesitábamos contener y ahí surge la idea de hacer el libro de del poder de la ropa si bien es cierto que la idea de o sea la propuesta la generé yo y incluso el título lo puse yo yo creo que Antonio y yo hicimos una muy buena combinación entre que él es hombre yo soy mujer entre que él tiene una manera de escribir un poco más desenfadada y yo en ese momento era un poquito más seca o más qué te diré más universitaria o no un poquito más menos suelta digamos yo como pluma siento que los dos somos amantes de la moda y en fin creo que hicimos una muy buena una muy buena combinación después cada quien hizo sus libros y él ya sacó una novela y va para la siguiente y no cada quien tomamos un camino diferente como autores pero el libro lo seguimos celebrando como una muy buena colaboración de los tres porque mentiría si dijera que Bogart no tuvo también muchísimo muchísimo que ver con el éxito del libro pero si me preguntaras lo volverías a hacer no sé si yo volvería a hacer un libro con alguien más porque como te dije soy muy independiente y soy de mucha estructura y a mí me cuesta trabajo que la gente no se adapte a mi estructura ¿no? entonces soy muy disciplinada tengo timeline ¿no? y como que yo trabajo muy particularmente me ha funcionado con mis equipos de las revistas siempre sumarlos ¿no? pero sumar a otro autor no siempre es fácil exacto ¿y qué me puedes platicar acerca de tus próximos libros? de tus libros digamos que de los que después de este primer libro lanzaste fíjate que yo he estado trabajando durante la pandemia en un libro que como todo en la pandemia ha ido variando un poco incluso se ha ido ha ido evolucionando y ha tenido una de una manera de personalidad propia ¿no? entonces estoy trabajando en un libro que quisiera sacar pronto pero no no he encontrado todavía el hilo conductor y tiene que ver desde luego con este asunto de reinventarse ¿sabes? pero estoy muy contenta porque leo y leo y hay un momento en que cuando hace clic mi cabeza y mi corazón se el libro brota brota por sí solo y estoy en un proceso de preparación sin duda muy contenta porque saldrá espero muy próximamente yo creo que este año no pero el año que entra seguramente sí y tengo un libro pendiente con la vida con mi hijo porque yo tengo mi familia está conformada a través de la adopción que es una cosa que yo amo porque pues porque fue el milagro que me hizo unirme con ese ser adorado que es mi hijo y que yo creo que si no existiera ¿no? la adopción pues es bíblica ¿verdad? ahí vemos adopción nada menos ¿sabes quién es el patrón de la adopción? San José porque San José adoptó de alguna manera a Jesús y yo le debo al mundo un libro que hable bien de la adopción porque aquí en México no está precisamente catalogada como algo bueno la gente lo ve con muchas sospechas sospecha y también no les gusta a las personas hablar hablan como si estuviéramos hablando de un acto de caridad y eso está muy equivocado ¿sabes? entonces creo yo que hace falta mucha educación sobre el tema y me encantaría poder igual dar un poquito sobre nuestra historia como familia mi mamá también fue adoptada y yo creo que es importante quitarle el estigma sí y tú convertirte en vocera qué bonito sí qué lindo y ¿qué es lo que en lo que tú te inspiras cuando vas a escribir? ¿de dónde sale la inspiración? es una muy buena pregunta porque la inspiración se va cocinando en mí ahorita me contarás tú como autora que te sirvió pero yo mi proceso es muy particular si yo te hablara del poder de la ropa yo ya había gestado la idea creo que me animé a hacerlo porque se acabó mi fuente de creatividad que era In Fashion y porque en el momento de vernos ahí en un duelo yo dije él es la persona con la que yo puedo estimularme y de alguna manera hacer este proyecto juntos pero El Poder de Tu Belleza que fue mi siguiente libro creo que estaba ya también trabajado por mucho tiempo siempre hablaba de la diferencia entre ser bonita guapa y atractiva y para mí es un tema apasionante hasta hoy decirle a la gente la belleza no es tu físico la belleza es quien eres tú y lo que haces de todo lo que te dio ¿no? la genética y también tu poder de reinventarte de sacar de ti ser una mejor persona educarte ser refinada o elegante puede ser mucho más atractivo que ser bonita y sabes este tipo de cosas y luego imagen, actitud y poder fue también una serie de aprendizajes de mi vida profesional y como lo he vivido yo a través de cierta desconfianza de muchos obstáculos los que me pusieron otras mujeres y como yo llegué a entender que la única manera de no sentirme amenazada por mujeres o obstaculizada por mujeres es empezar a confiar en ellas y pasar este mensaje de que juntas vamos a ser mejores y por último estilo y poder imagínate tiene que ver con con que yo fui muy cobarde en cuestión de la moda yo siendo una directora editorial de revistas de moda siempre me vestía súper clásico porque naturalmente estaba en mi carácter ser clásica y mi elección siempre era por lo clásico pero un día dije se acabó se acabó porque mientras yo siga estando en el vestidito negro en el traje sastre azul marino en el que tiene que machar ¿no? mientras yo tenga esta filosofía me estoy perdiendo todo lo maravilloso que es jugar con la moda y perderle el respeto a las reglas y por eso escribí ese libro porque fue en parte vivencia y en parte todo este conocimiento que me ha dado estar 28 años en revistas de moda en donde todo lo que admiro es como la gente rompe las reglas de la moda para gozarla ok y también bueno hoy tenemos un anuncio justo que que a mí me llena de emoción estamos lanzando mi primer libro eh sí y y Lucy de verdad ha sido para mí un honor tenerte a mi lado en este proceso que ha sido para mí también un gran 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 reto porque no solo es como tú dices tomar la inspiración empezar a armar o diseñar cada una de estas páginas que hagan sentido también leerlo desde el punto de vista de un lector ¿no? y que al final es ok te olvida lo que sabes y ve que tanto realmente se digiere y un poco para mí ha sido reconocerme ¿no? replantear muchas cosas en cuanto a las temáticas yo me iba dando cuenta y descubriendo de todo esto cómo lo podía sintetizar mejor explicar mejor y esto también me ayuda a seguir mejorando muchos procesos también del programa que tenemos de incubación con emprendedores y demás pero también para mí ha sido padrísimo rodearme de personas como tú que de verdad en el camino me acompañen y bueno tú también leíste ¿no? el libro cuéntanos si tú lo recomendarías por qué sí por qué no y un poco que nos des tu punto de vista como autora experta pero además con este cariño que le tienes al sector claro por supuesto por supuesto mira yo en el primer punto es leer un libro por una autora que predica con su ejemplo para mí es muy importante y tuve el honor de que me invitaras a escribir el prólogo de este libro y lo leí en manuscrito ¿no? y cuando yo digo bueno voy a leerlo primero antes de decidir si puedo o no hacer un prólogo porque una cosa es que yo apoye y otra cosa es que yo lo haga ciegamente ¿no? yo necesito validar con mi nombre que para mí es muy importante porque es mi prestigio de por medio el trabajo de alguien más y también validar que ese trabajo además de que esté bien hecho esté bien fundamentado por la persona que está detrás ¿no? y esto sin duda se cumplió cabalmente yo me pongo a leer un libro que es ameno que que es educativo que es un libro con muchos recursos y que es estimulante y que podría yo desear más para los lectores que terminaran el libro y se sintieran empoderados para mí eso es básico porque de eso va mi trabajo ¿no? entonces pensé en un momento dado muy bien me gusta el libro me parece que tiene futuro lo veo en escuelas lo veo en pequeños negocios lo veo con los emprendedores jóvenes y no tan jóvenes pero sobre todo lo veo en una condición de que este libro es un libro que se va a quedar ¿no? no es un libro que vas a leer una vez y vas a decir ay ok estuvo padre chao es un libro que seguramente se convertirá no de cabecera sino de escritorio y que la gente lo va a tener ahí para recordar una y otra vez la importancia de hacer las cosas bien y de siempre dejar una buena experiencia para mí eso fue básico de tu libro Laura te felicito para mí este libro debe de nacer con mucha estrella será el primero de muchos estoy segura y lo van a utilizar y lo van a poder verdaderamente tomar como ejemplo muchísimas generaciones te felicito muchísimas gracias Lucy y bueno esta es como la antesala para el lanzamiento estamos apenas por hacer el lanzamiento o en esta etapa que ha sido también bastante de bastantes aprendizajes y de mucha de mucha experiencia entonces de verdad muchísimas gracias por acompañarme por ayudarme por aconsejarme y yo que más me gustaría que esto impactara a miles y miles de emprendedores realmente tomar su proyecto que sepan el cómo y un poco que den el primer paso que yo digo tomen acción el primer paso es el más complicado ya una vez que diste el primero como tú nos tardabas con tu libro pues ya lo de menos es terminarlo y entonces un poco estar dando este seguimiento pero siempre y cuando estés apasionado creo que todo se puede lograr entonces muchísimas gracias ya para ir cerrando Lucy me gustaría saber tú te imaginabas de pequeña teniendo o sea siendo Lucy Lara con este éxito trayectoria que tienes ahorita o sea de chiquita ¿qué le dirías a ¿qué te dirías a ti misma de 10 años? ¿qué consejo te darías? fíjate que yo ¿te acuerdas de ese personaje de Susanita de Mafalda? sí yo era ese personaje y yo pensaba que me iba a casar iba a tener una familia iba a ser una mamá de casa no sé si yo me veía solamente siendo mamá de casa necesariamente pero sin duda pensaba en mi cabeza como que mi vida hubiese sido una réplica de la vida de mis papás o del hermano que yo tenía casado en ese momento y lo que le diría a esa niña es tengas miedo tú puedes más y no pienses que eres tonta porque la gente no te reconoce la primera en reconocerse tendrás que ser tú y una vez que tú puedas de verdad ser una persona que cree en sí misma todo se te dará te voy a decir por qué porque yo de verdad en mi infancia pues no me iba muy bien en la escuela y no tenía muy buena salud entonces tenía como que un par de handicaps y creo yo que había puesto muchos huevos en la canasta de la belleza y si hubiese sido nada más guapa o si hubiera sido no guapa las cosas hubieran sido muy distintas pero en mi en mi sentir la diferencia fue básicamente que en un chispazo y un golpe de suerte una maestra creyó en mí y la diferencia se hizo porque pensé no si puedo y una vez que pensé que si puedo nadie me ha parado se me puso la piel chinita que linda reflexión Lucy pues hoy estuvo lleno de reflexiones muchísimas gracias y de verdad por compartir tanta experiencia consejos y pues bueno a todos agradecerles también acompañarnos de estar aquí el día de hoy recordarles que cada semana cada jueves a la una tenemos estos espacios que son conversaciones con diferentes líderes del sector y este próximo miércoles 12 de mayo pues a quienes nos puedan acompañar pues por ahí estaremos teniendo un evento de lanzamiento en donde pues yo realmente hago esta presentación muy breve de lo que para mí ha significado este este trayecto y como tú dices Lucy hay mucho por delante a veces ni lo imaginamos yo estoy abierta a todo lo que pueda lo que pueda venir y realmente a recibir pues todo lo que he ido cosechando entonces vamos vamos viendo como si como tú dices como seguirnos apoyando impulsando y entre mujeres como sumar que lindo me llevo varias cosas muchísimas gracias algo último que quieras compartir no yo quiero que tú nos compartas yo que debe que te iba a preguntar y no les voy a fallar a la audiencia y además a mi a mi profesión de periodista tú cómo es que te inspiraste para hacer este libro mira Lucy para mí ha sido un camino ya ya marcado pero yo más allá de seguir como en la rutina año tras año yo cada año hago un stop o sea un alto total y me replanteo Laura el próximo año ¿qué quieres hacer? oye pero es no o sea tú 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 Laura personalmente ¿qué quieres hacer? y agarro literalmente un lienzo en blanco una hoja un lo que sea y empiezo a plantear ¿no? el próximo año qué significa qué sigue ¿no? y también esto me ayuda mucho a enfocar mi energía enfocar mis esfuerzos ¿no? y yo hace algunos años porque yo esta idea de escribir un libro bueno yo creo que todos la tenemos por ahí en el bucket list ¿no? pero yo alguna vez me senté con con algún este con un amigo amigo mentor y tal cual yo le dije bueno para mí creo que va a seguir algo en donde yo pueda impactar a más gente porque yo ahorita siento que estoy en un programa en donde yo apoyo a un un grupo de personas un grupo de emprendedores me encanta lo que hago me encanta seguir abriendo espacios generando oportunidades vinculando formando digitalizando negocios todo esto que yo he venido haciendo me fascina sin embargo yo o sea mi intención era decir yo quiero que esto le llegue a más personas que pudieran mi sueño desde desde la prepa me acuerdo que era hay un un libro muy breve que los recomiendo es gratuito está en internet se llama el decálogo del desarrollo ¿no? y en ese decálogo habla de de cómo tú como líder al final lo que puedes hacer es generar un impacto pero en cuanto a valores en cuanto a a la gente ¿no? al desarrollo realmente de una comunidad de una persona de un grupo de personas y esto a través de tu liderazgo en donde quiera que estés entonces esto para mí cuando yo abro la boca y lo digo hace cuenta que ya se abren las compuertas y te estoy hablando Lucie de hace no sé tres cuatro años yo creo y yo se lo planteé y hace cuenta empecé a estar alerta dije bueno pues ahora ya sigue pues escribir un libro ¿no? y cómo se hará eso y entonces empecé con un curso y después con un de ese curso bueno de este taller porque fue un taller muy breve de dos horas contacto a a esta persona que era escritora también de otro libro pero ayudaba a otros escritores independientes a lanzarlo y entonces hasta que conseguí que me diera un curso en línea y yo literal era su única alumna que estaba en línea y lo tomaba desde casa y yo feliz los sábados era mi día favorito porque yo estaba cumpliendo un sueño ¿no? y bueno empecé así a escribir a de verdad querer dejar esto como un legado a la industria y mira a las manos que llegue ojalá de verdad como tú dices detone algo ¿no? empodere a este emprendedor esta emprendedora a realmente animarse a tomar acción a dar un paso pequeño grande cualquiera que sea su propósito de vida yo siempre empiezo por cuál es tu propósito personal y realmente a eso a generar mucha más riqueza ¿no? y no solo riqueza económica sino riqueza de abundancia para un sistema moda que yo creo que bueno ahorita también hay que solidarizarse con este con este desarrollo económico con esta reactivación con este reinventarnos ¿no? y entonces seguir así revolucionando la industria de la moda en México que es lo que yo siempre menciono que nosotros buscamos hacer el trasfondo de lo que como equipo vamos conformando ¿no? entonces ese es mi un poco por qué me animo y por qué me hacía total sentido tener esta herramienta para para impactar a muchos más emprendedores para que realmente la puedan aprovechar y bueno también yo lo veo como una oportunidad de aprovecharlo a su ritmo a su manera en su en su tiempo como tú dices de consulta de ok ahorita estas dos páginas ahorita este tema o mañana el otro ¿no? y eventualmente poder recurrir a esto como realmente un una una herramienta ¿no? y bueno esa es un poco mi mi primicia muy bien pero no les has dicho cómo se llama tu libro tu negocio siempre a la moda exacto muy bien y ha sido autoeditada ella no solamente lo escribió solita sino que lo está publicando solita que tiene mucho mérito pero se quedaría abajo si no estuviera promoviendo efectivamente lo que ella hace y hace muy bien sí sí y me encanta de verdad que que más personas también se puedan sumar a estas iniciativas que al final yo digo así siempre me presenté cuando nació Fashion Startup de mis primeros eventos yo llego al evento y les digo este evento es de y para la industria o sea en el momento en el que este evento deja de tener sentido no soy yo Laura la que está únicamente detrás sino realmente la intención es que se vaya generando conformando este ecosistema que al final nos ayude a seguir desarrollando la industria a nivel local a nivel nacional a nivel internacional y ver realmente tú cómo lo puedes aportar hay personas que tienen bueno pues una decisión que tiene toda la fuerza y el impacto de mover a la industria entera y hay personas que desde hacer bien eso que hacen o sea el cortador cortar bien ¿no? la patronista patronar bien o sea hacer realmente un esfuerzo por dar su 110% en lo que sea que estés haciendo en la industria creo que tiene muchísimo valor tiene muchísimo valor claro que lo tiene y tú has hecho una aportación importante porque si algo le falla normalmente al diseñador mexicano es su modelo de negocio muy importante que tú les estás dando las bases y como te digo se lee muy fácil de principio a fin pero lo mejor es que luego se va a poder leer por episodios cuando estén en un punto y tengan que ver que sí te felicito Laura de verdad mis mejores deseos para este bebé que está a punto de nacer bueno que ya nació pero está a punto de entrar a la sociedad y cuentas como sabes con mi apoyo incondicionalmente muchísimas gracias Lucy muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos para este lanzamiento próximamente gracias a todos gracias a todos